Que no se pare, que el monos se pare Que no se pare Que no se pare Que no se pare Que no se pare Que la fiesta comenzó Ahora mueve su azúcar Que no se pare Que el monos se pare Que el monos se pare Que no se pare Que la fiesta es arica Esta para mover el bum 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 Tu mueves la cintura Yo te doy el boom, boom, boom Dale esa marita y la que no se pare No se pare para que no se pare No se pare, no, no Pero se pare, el mismo no se pare No, no, no Que la maniuse a la que no se pare Mira cómo frontean, cómo se mueven Bien regular, ella se excita Pa' que la vea, el teme en el duro no tiene que no llegar Esa nena es un ciclón, expresión, extensión Incluso la motivación, me encanta que la gana un fuerte Y le tengo todo Corsura, lindura, es una figura No tiene cordura, se siente bien En un que desesquidura, como el niño Mando praise Que no se pare, el mismo no se pare Que no se pare, no, no Y la maniuse a la que no se pare Boom, now, métele, mami Vamos a lograr de que yo soy happy No, stop, que no se pare Tu movimiento rompe lo Dale, báilalo sin cordura Que esto es locura Cuando anda suelta yo Ando sin vacuna, presión sura Mueve, mueve tu cintura No se pare, no se pare No se pare Hay que ritmo de carne No se pare No se pare No se pare Alheridmo no pare No se pare No se pare, no se pare Ay, qué ritmo no pare No se pare, no se pare No se pare, no se pare Que no se pare Qué ritmo no pare Gracias, gracias Ya hay nerviante Qué ritmo no pare Gracias, gracias